Ahora tenemos a una gran mujer, otro regalo que Inmunotech y Dios me han dado. Una mujer que desde que la conoces tú, te impresiona, su presencia hace diferencia porque es una mujer recta, ética, íntegra y con una inteligencia emocional que es muy necesario para llegar al platino. Una mujer que me guía, una mujer que ha sido mi maestra desde que la conocí, una mujer a la que llamo cuando dudo en algo y ella siempre tiene la respuesta que yo necesito. Siempre da amor, siempre da apoyo. Para ellas, todas sus líderes son perfectas, no mira faltas. Aunque la persona no está haciendo nada, ella las ve en su grandeza. Así les presento a mi guía, la señora Marielena Magaña. Adelante. Wow. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estos son unos momentos muy especiales. El nombre de este grupo, de este chat se llama Vive Tus Sueños. Estamos viviendo nuestros sueños y nuestros sueños y nuestros sueños se están haciendo realidad. Gracias por permitirme estar aquí esta tarde o esta mañana, de donde quiera que te encuentres. Quiero decirte que Inmunotech ha hecho una gran, una gran diferencia en mi vida. Contar una historia no es fácil, porque hablar de ti, inclusive cuando yo estaba pensando, voy a contar mi historia, ¿qué voy a contar? Y empecé a recopilar, y llegué a un punto en que dije, qué grandiosa es mi historia, qué grandiosa es la historia de las que acabamos de escuchar, de nuestro platino principal. Cuánto respeto merece una historia. Escuchar una historia merece muchísimo respeto, porque es mi vida. Yo dije, wow, una historia contarla en ocho minutos, ay Dios mío, necesitaría una semana, ¿no? Ocho minutos. Pero voy a concretar y voy a decirles quién es Marilena Magaña antes de Inmunotech. Una mujer ordinaria, con una vida ordinaria, normal, tradicional. Una mujer nacida en Cuernavaca, Morelos, yo nací en Cuernavaca, Morelos. En Estados Unidos yo tengo aquí 45 años. Aquí crecieron mis hijos, aquí hice mi vida. Viví por 40 años en una misma ciudad. Fui feliz y yo siempre estaba activa, envolviéndome en actividades de la comunidad. Siempre me ha gustado ayudar. Y eso he enseñado a mis hijos. Yo desde casi recién que me casé, tenía un cuadro en mi cocina que decía, mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo les enseñé a mis niños que eso teníamos que honrar. Mi casa y yo serviremos al Señor. Lo que escojas hacer. La profesión que quieras hacer, pero servir al Señor. Servir a la humanidad. A mí me encanta compartir esto porque yo estuve en una empresa por 21 años. A mí siempre me ha gustado actividades donde envuelva a la gente, envuelvan los niños, las familias. Yo estuve en una empresa, mi primer trabajo, nunca tuve un trabajo tradicional. Tenía 14 años de casada cuando mi esposo me permitió trabajar porque él decía, no, yo soy el proveedor y no necesitas trabajar. Entonces, tiempos difíciles siempre llegan. Y él me dio la oportunidad de trabajar. Empecé lo que es venta directa. Lo que es más fácil para una mujer, venta directa. En esa empresa yo estuve 21 años. 21 años ahí. Yo dediqué mi tiempo, mi amor. Amaba lo que hacía. Y yo tenía, inclusive en mi casa, yo creé hasta un salón de eventos porque tenía cantidad de personas que ahí tenía mis sesiones. Me encantaba. Yo decía que ahí me iba a hacer viejita porque me encantaba lo que hacía. Pero resulta que esa empresa se fue a bancarrota. Justo cuando yo tenía seis meses que había quedado viuda. Entonces, para mí siempre fue algo muy difícil porque de repente no tener a tu esposo, de repente quedarte sin trabajo y aún tener que pagar deudas, pagar la casa, porque no estaba liquidada mi casa. Seguir adelante no fue fácil. No fue fácil, pero Dios siempre abre puertas. Y a mí me abrió puertas para trabajar en el condado, en servicios de familia. Fue temporal. Después me fui a otra empresa de redes de mercadeo también. Ahí duré ocho años. Ocho años estuve ahí. Puse una oficina. Era exitosa entre comillas, pero con cheques muy bajos. Esa empresa, su plan de compensación no era tan generoso. Entonces, por fin yo dije ya voy a retirarme, voy a estar nada más con mi cheque de pensión, que era muy bueno. Y dije ya no voy a hacer nada en eso. Alguien me invita, me invita. Y agradezco mucho a esta persona que me invitó. La quiero mucho por tanto que resistió mis nos. Yo me resistía. Decía no, me interesa. Si gusta, yo le doy una lista de personas, pero a mí no me interesa ir a su reunión. Y ella decía no, yo quiero que usted esté ahí en la reunión. Cuando yo llevo a esa reunión y me doy cuenta, créanme, ahí me enamoré del proyecto, me enamoré de la misión que hace esta empresa, me enamoré y de ahí yo me inscribí. Me inscribí y créanme que mi vida ha cambiado porque he sido yo portadora de oportunidades. Cuando estamos en Inmunotech somos portadoras de bendiciones. Y a mí eso me fascina porque yo he llegado, he tocado muchas vidas. Inclusive de las personas que conocí en las otras empresas están conmigo. Y ellas me decían, si usted lo hace, quiere decir que es algo bueno. Entonces queremos también nosotros hacerlo. Así es que a mí me he concretado a guiar, a guiar a la gente, ayudar a esas mujeres a mejorar sus estilos de vida. Porque hay muchos estilos de vida que no son dignos, no son dignos. Y las personas no conocen esas oportunidades. No conocen que existe Inmunotech, que existe una gran familia. Porque esto es aquí una gran familia. Y aquí te enseñamos. No importa, no necesitas, no requieres haber cursado el colegio. Esos son diplomas que los cuelgan de la pared. El principal diploma que requerimos aquí es el que viene de tu corazón. Cuando traes un corazón grande de servicio, tú eres para esto. Porque este negocio es un negocio de gente. Un negocio que te enseña a ir más allá de vender, más allá de inscribir a alguien. Conectamos gente, conectamos vidas. Es algo tan maravilloso cuando tú escuchas las personas que confían en ti y te hacen sentirte más responsable. De decir, tengo que seguir preparándome, tengo que seguir guiando, tengo que seguir aprendiendo de mis líderes. Y bueno, esto es un regalo. Para mí me ha cambiado la vida. Y digo, Dios mío, a mis 71 años, Dios mío, y ganando lo que estoy ganando. Y no lo hice por dinero, la verdad, por dinero. El dinero no me movía. Me movía a ayudar a la gente, a cambiar vidas, mejorar estilos de vida, ver esos niños que tengan mejores oportunidades, todo eso. Entonces, yo ahorita estoy disfrutando de una paz financiera, la verdad. Y bueno, viene mucho, porque se está gestando un futuro mucho mejor. Cuando nosotros seguimos en esta empresa, no hay límites, no hay límites. La grandeza es impresionante, no hay límites. Yo me pongo a pensar y digo, como estas personas, estas chicas que compartieron un plata, qué maravilla lograr un rango de plata, un oro, ahí vamos en ese caminar. Y de repente te haces más valiente, te haces más atrevida, porque yo era una persona que no salía de mis límites, solamente aquí cerquita. De repente cuando abrí plaza, abrí en Ensenada, abrí en Mexicali, abrí en otras áreas de lejos, yo me iba, yo agarraba mi carro y me iba, rentaba algún hotel por ahí, tranquilo, seguro, invitaba a alguna de mis amistades que me acompañaran y me quedaba ahí para el día siguiente, seguir trabajando, seguir haciendo sesiones. Ahorita con esta pausa forzada, pues la verdad que cambió nuestro estilo de trabajar. Pero también puedo decir, de alguna manera, agradezco, agradezco porque Dios no se equivoca. Algo grande viene después de todo esto, hemos avanzado muchísimo, hemos adelantado la tecnología, ya es nuestra mejor amiga y seguimos adelante, seguimos creciendo, seguimos sanando familias, vidas. Tenemos un liderazgo excelente, excelente. He hablado, compartido con otras personas y me dicen, no te nunca había experimentado un liderazgo como este. Vengo de redes de mercadeo, vengo de esas empresas y siempre los mismos líderes toda la vida, unos cuantitos toda la vida. Yo lo experimenté. Y aquí, aquí hay un equipo de líderes, donde quiera que voltees, tienes líderes que te empoderan, que te apoyan, que te ayudan, que te animan a crecer, como lo que estamos ahorita en este momento celebrando, vive tus sueños. Y bueno, yo tengo cuatro años en esta empresa, tengo 71 años de edad, y yo digo, qué bárbaro, cuántas cosas todavía voy a vivir. ¿Por qué? Porque soy una mujer sana, alegre, feliz y tengo para dar. Porque mi meta es esa, ayudar al ser humano, tener la oportunidad de emprender algunos eventos que favorezcan al menos necesitado. Pero aquí estamos celebrando, celebrando éxitos, celebrando la vida, celebrando este futuro grandioso que no sabemos qué más llega, pero vienen grandes cosas. Tengo unas líderes magníficas, dedicadas, enseñables, nobles, porque es lo que se requiere aquí. Si tú quieres seguir adelante, subir, necesitas tener una nobleza de tu corazón, una pasión que la demuestres, que crees empatía con la gente. La gente nos necesita. Y yo soy feliz de estar en esta empresa. Mi éxito es obvio, porque soy feliz, porque tengo salud y ayudo a los demás. Tengo también un gran agradecimiento a mis líderes ascendentes, a mis líderes descendentes, que son los que me han llevado también a estar donde estoy. Y gracias a Dios por esta empresa. Yo quisiera que todos tuvieran esta oportunidad. Por eso vamos a seguir tocando vidas, pasando la voz. Y esa es mi misión. Y estoy aquí para servir. Y quiero decir gracias por esta oportunidad. Soy Marielena Magaña. Marielena Magaña, soy diamante Inmunotech para servir a Dios y a la humanidad. Gracias. Rapidito, señora Magaña, ¿hasta qué rango piensa usted llegar en Inmunotech? Si no agregan otro, a platino principal. Bravo, bravo. Qué bravo. Tuvimos un viaje por toda la Rivera Maya con la señora Magaña. Súper divertido. La verdad que para mí fue algo, una experiencia maravillosa. Ganarme un viaje de esa magnitud fue algo maravilloso. Tiene ahorita dos diamantes. Está a un paso de hacerse diamante ejecutiva. Ahorita está trabajando muy bien por ahí, por Valle Imperial. Está trabajando por ahí también, parece que es en San Bernardino. Y bueno, la gente sigue llegando de sus otras, bueno, de conocer redes y de otras empresas. Y bueno, felicidades Marielena. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Dios los bendiga. Gracias.